Yo cuando entré en este nicho, lo primero que hice fue ponerme a investigar como que, bueno, ¿cuáles son los mejores casos de cirujanos que puedo ver, no? Entonces, me puse a buscar en Instagram, me puse a buscar en Google, este, me puse a ver como que, como que, cómo hacen su marketing cirujanos ya exitosos. Entonces, este, estos son pues cirujanos, o sea, con los que yo he trabajado son cirujanos que están acostumbrados a lo tradicional, anunciarse en revistas, espectaculares, cosas así, este, y que, pues sí, tienen alguien que les llega a su página de Facebook y alguien que les contesta mensajes y publican todos los días, este, pero pues de sus, algo, uno tenía hasta 100,000 seguidores, este, pero pues de las publicaciones que hacían, pues no sé, tenían 30 likes o cosas así. Entonces, este, la primer fase fue pues de investigación, ¿no? Entonces yo, este, busqué, me puse a buscar así, me das de cuenta en Google, este, cirujano plástico en North Hollywood, cirujano plástico en Austin, cirujano plástico en Nueva York, y así, este, fui haciendo como un perfil de qué es lo que, lo que les funcionan y pues muchos, yo con los que he trabajado, ellos se especializan prácticamente nada más en nariz, o sea, son cirujanos faciales que, que no hacen, no hacen bubis, no hacen algas, este, solo hacen cosas de cara, y de esas cosas de cara, el 80% de esos tratamientos son de nariz. Entonces, este, pues obviamente yo tenía que estar enfocado a, este, a, pues cirugía de nariz, ¿no? Entonces, este, este que les voy a enseñar, empecé a trabajar con él en el 2019, ahorita seguimos trabajando, o sea, le seguimos llevando a las redes sociales, pero ahorita él ya no necesita anuncios porque le empezó a ir tan bien que, este, ya se le llena la agenda, los espacios que abre de, de, de citas, y ahorita van a ver el, el funnel de, de citas, este, pues se le llena sin la necesidad de anuncios, sin embargo, estuvimos invirtiendo con él que 15 mil pesos al mes por, por como año y medio o dos, más o menos, este, entonces, pues aquí les voy a enseñar, este, qué es lo que, lo que me funcionó y lo que no, ¿no? Este, primero que nada, este, las, la campaña, bueno, la, la campaña, la, la dividí en, este, mira, ¿cómo se llama esta madre para hacer mapitos conceptuales? Este, espérame, ah, miro. Ah, draw.io. Oh. No, uso esta que, fíjate que se me ha, se me ha hecho muy fácil de usar y muy bonita. Ah, mira, está muy bonita, sí. Este, pero mira, déjame cambio. Entonces, eh, a ver, aquí podemos hacer una nueva. Ok, entonces, este, el funnel lo divido, lo acabé dividiendo en, ahí no, hace rato que no la uso, no olvídalo. Bueno, este, lo, lo dividimos en tres partes, ¿no? Pero primero, este, gente que, que no sabe absolutamente nada del doctor, este, y pues el targeting para cirugías plásticas, pues, no es muy sencillo, o sea, pues tienes que andar pescando a gente que, que, que esté insegura con su imagen, ¿no? Este, que, que pueda estar queriendo hacerse una cirugía o algo así, y algo que me funcionó a mí muy bien, pues, es enfocarse en marcas, este, de prestigio, digamos. Este, mira, a ver, vamos a ver si aquí se ven los intereses. Aquí, este, tanto mi compañera y yo hacíamos las campañas, entonces algunas yo no sé, este, la segmentación que hacían, pero si poníamos así, marcas de, marcas de lujo, así como Gucci, Prada, etcétera, este, Kim Kardashian, bla, bla, bla. O sea, es este, una segmentación, ¿cómo se dice? De, de, de aspiracional. Entonces, este, si todavía no tienen nada de gente, si tienen una, si empiezan con cero likes, empiezan así, si ya tienen una base de seguidores, pues, hagan, hagan, este, lookalikes. ¿Sí saben de lo que está hablando con lookalike audiences? Va, pues, con lookalikes, este, así es como, mira, a ver si esta es la buena, déjame ver. Déjame, pongo las fechas. Vamos a ver, desde mayo, hasta, ok. Ok, entonces, mira, por ejemplo, vamos a ver aquí una segmentación de, de estos. Y, mira, aquí están los intereses, este, déjame evitar. Aquí está, intereses, belleza, micropigmentación, cosmetología, salones de belleza, cirujano, cuidado personal, especialidades médicas, dermatológica, mascarilla, piel, spa. Y luego, excluir, pues, excluimos como que la, este, gente que, que, pues, Coppel, Electra, que son como que tiendas de, pues, no sé si conocen de México, este, tiendas de, pues, donde compras y pagas por semana, ¿no? Este, o también propietarios de celulares de, de baja gama, como los Alcatel, bodega urrera, este, como para eliminar ahí un poquito, este, pues, la gente que, que no podría pagarlo, ¿no? Este, y las campañas que, que usamos, este, déjame, es que estoy buscándoles los anuncios, a ver, si aquí entre todos. Entonces, pues, bueno, miren, para hombres, este, pues, prácticamente muchas, o sea, lo que mejor nos funcionó siempre son testimonios, este, testimonios y fotos reales de gente que se ha operado con ellos, ¿no? En este caso aquí, este anuncio, ya me acordé, acababa de empezar el COVID y el doctor estaba en pánico. Entonces, miren, vean este videíto, este, no sé si, no, el audio no se oye, de hecho, solo es musiquita. Este, y sale el doctor como hablando de fondo. Y aquí estamos haciendo unas, de que las citas, las citas online sin costo. O sea, nosotros normalmente cobramos 50 dólares por la cita, este, y aquí cuando empezó el encierro, pues, dijo el doctor, no, te tengo que hacer algo porque se me, tuve que cerrar la oficina, se me desplomó todo. Le dije, vamos a hacer por unos días nada más, sin costo. Y entonces ya tenemos un chorro de tráfico tibio, digamos, que ya había visto los anuncios, que había interactuado, que no estaba seguro. Y cuando abrimos esto, este, las, las citas, tuvimos más de 200 citas en una semana. Es, este, de, de gente que, que reservó. Y sí, no salieron tantas cirugías, el doctor ya luego no le, no le encantó hacerlas sin costo. Pero, este, pues, sí le dio mucho, o sea, de, de no, de no haberlo hecho, pues, no hubiera tenido, este, ciertas cirugías, ¿no? Pero, este. De esas cirugías, ¿cuántas, cuántas, perdón, de esas citas, cuántas cirugías se, se hicieron, ¿sabes? Sí, se hicieron 20. Ok. Entonces, su porcentaje, su porcentaje de cierre normalmente es del 40%. Ok. O sea, de gente que asiste a una cita y que se acaba operando es más o menos un 40%. En este caso fue un 10, pero, pues, fue con la, por lo de las citas gratis. Este, cayó mucha gente que normalmente, que solo estaba curioseando, ¿no? Que, o que tal vez sí quería, pero, pues, no tenía el dinero, no sé. Este, este, y se fijan, miren, les voy a enseñar nada más el formato de este anuncio. ¿Por qué puse esta morra aquí en los primeros segundos? Este, a pesar de que es un anuncio para cirugías de hombres, este, es porque, pues, eso va a llamar la atención de los vatos. Este está anunciado solo a hombres. entonces al final después ya pongo la foto del tipo que se operó pero los primeros así para llamar la atención es un segundo, la morra y luego ya el doctor y ya le cambiamos aquí ni es tan importante lo que dice es la atención o sea esta foto de la morra llama la atención claro entonces y estos fueron de los que poníamos para mujeres pero hicimos pues ahí varios de hecho esto es parte de la campaña de tráfico tibio entonces teníamos varios anuncios y siempre el video de hecho creo que en este mira compras en sitio web tengo configurado compras como las citas entonces 28 del video 19 de esta foto entonces aquí pues el gancho fue de que las citas gratis y con una foto de alguien que ya se operó este nosotros cuando yo empecé a trabajar con este doctor él se súper enfocaba en que uy el diseño lo es todo y todo tiene que estar precioso y este y nosotros le hemos ido cambiando a que el contenido es primero entonces este ya pues lo lo hemos ido educando con eso porque pues él sigue siendo es como bien fresilla y le gusta así como que publicar de su estilo de vida y cosas así pero no este ya le hemos ido cambiando déjame ver porque se me cerró aquí aquí está ok entonces disculpa que te que te interrumpa dime y el contenido lo este no es precisamente bien bonito pero cómo lo hacen perdón rapidito mira los videos ahí sí le metemos mucho eh este las imágenes es en lo que en lo que no tanto pero mira estoy buscando una campaña que perfecto mira ándale aquí está a ver déjame ver este publicación publicación lo hicimos llegamos a hacer un facebook live también que nos funcionó muy bien este ahí simplemente una semana antes anunciando va a haber facebook live tal día este quieres un recordatorio este por money chat se inscribían y al y a momentos antes de la de live se envió un money chat masivo a todos los que se inscribieron este que ok ya estamos en vivo asistieron ahí más de mil personas este y pues no no tuve la data de de cuántos se acabaron haciendo la cita solo este porque pues no este no tenía cómo medirlo pero este pues sí sí nos funciona esos lives que igual mucho depende de qué tanto el doctor esté dispuesto a dar la cara porque hay doctores que dicen no yo no quiero meterme para nada en en marketing yo solo quiero que me traigan gente entonces ahí tú te las tienes que ingeniar en cómo crear el contenido claro este lo ideal sería que fuera un doctor que que lo pudieran educar y decirle oye este entre más contenido pongas mejor va mejor el resultado vas a tener no y este y y de ahí ir creciendo pero este pues como saben la gente muy diferente no este hay quienes quienes este si le entran y quienes no entonces este el formato de campaña que déjame ver aquí si ya puedo poner este es que hace rato que no lo usaban ok a ver ok texto ok va entonces este tráfico frío tráfico tibio y tráfico caliente si este concepto si lo si lo si lo tienen verdad ok entonces entonces al tráfico frío este le ponemos testimonios unos videos unos videos muy bien hechos este muy bien producidos varias cámaras este y muy bien planeados de qué preguntarles durante la entrevista este para para que la las personas que lo vean se puedan imaginar en su lugar que puedan sentir las mismas frustraciones los mismos miedos todo eso y como la cirugía la rinoplastía les cambió todo este ok entonces este pues más o menos está así este rollo este y vamos a ver los videos de los testimonios este una pregunta ya que estamos hablando de videos estás haces el retargeting de esas personas que ven los videos en la audiencia fría ¿correcta? correcto ok de hecho mira yo yo el tráfico tibio lo describo como gente que aquí lo voy a poner más chiquito este vio 50% video y visitó página y pongo mucha gente visita la página y pues dura ahí un ratito y luego se sale ¿no? este entonces el tráfico caliente es vio página más del 50% este vio página por más de 3 minutos y este visitó checkout entonces yo así lo tengo mira tráfico frío es lookalikes este lookalikes intereses entonces aquí es donde yo tengo el video de testimonio entonces la gente que vio los videos de testimonio este que vio el 50% que visitó la página pasa a pasa a tráfico tibio y de ahí ahora sí ya empezamos con videos del doctor hablando de su método y de cómo es diferente a los demás este y ya de ahí esta gente pasa a tráfico caliente y aquí ya solo necesitan un último push que ahí fue cuando hicimos que por ejemplo el live o el o de las citas gratis que ese no lo no lo vamos a repetir porque el doctor no le él quiere seguir con su porcentaje de cierre que para él es tan importante entonces este se le hizo que perdió mucho tiempo a pesar de de las citas que tuvo pero este un último push es este como pues ponerle algo algo de escasez así como de que ya que qué es lo que te falta para decidirte no entonces videos un poquito más este más decisivos digamos pero miren les quiero enseñar aquí los que usamos este solo estoy buscando la campaña esta ándale esta entonces mira tráfico frío objetivo vistas de video entonces aquí no el objetivo del video pues es este el objetivo de la campaña es este donde está tráfico frío reproducciones de video ese es el objetivo este vamos a ver esos videos este si te fijas mira aquí ya tengo puros lookalikes este lookalikes de visitas al sitio web lookalikes de gente que mandó mensajes este estos lookalikes no me acuerdo que son pero yo yo creo que son de de vistas de video porque son las tres que está usando vistas de video sitios web y mensajes puro lookalike y vamos a ver los anuncios y y pues si te fijas yo he ido apagando los que los que no van jalando y dejo los que sí este entonces este video no super mega funcionó vamos a verlo vamos a verlo en este momento ojalá se oiga el audio no se oye el audio este pues mira es un video ¿cómo? disculpa ¿cuál es el nombre de la página? Rino Fast Juárez Rino Fast Juárez ok Mario no vamos a hacer nada solo que esos anuncios ya ahorita no están corriendo entonces no los vas a poder ver ahí pero se los puedo mostrar se me hace que por este que los tengo en Drive un poquito como que el contenido de ese anuncio que íbamos a ver me estaba fijando es como que el típico yo antes me sentía así 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 cuando conocí al doctor y su tratamiento me empecé a sentir así así más o menos ¿no? sí este no sé si en StreamYard se puede oír el audio este yo creo que siempre y cuando siempre y cuando lo este se escuchen las bocinas de tu computadora ah tal vez porque se hacen los baífonos a ver no pero a ver a ver mira Genesis Final ándale este este escuché escucharon no uy bueno este se los voy a compartir para que lo puedan escuchar y aquí la clave es este de que lo hagan chiquito y fijarse en los en los tres en en las fases de atención interés deseo acción este en AIDA para que los primeros momentos capten la atención de la persona adecuada este se lo acabo de mandar a Oscar este a mi Coco me lo entregaron porque la neta por más que tú le que tú le digas a alguien cómo te haga el video este cómo te lo edite este se me hace que se necesita esa ese sense de marketer para hacer la edición final si yo por eso los pedí sin música este y así como me lo dieron yo todavía este es mira me lo habían dado así dos minutos treinta y luego con la introducción esta de RinoFast este que que digo para qué o sea esos primeros tres segundos los desperdiciaron en hacer el logo que eso es lo que hacen los videógrafos o sea ellos hacen videos este corporativos y así entonces pues lo hacen muy ese estilo pero este pues tenemos que fijarnos mucho sobre todo en los primeros tres segundos entonces pues ahí le quitamos eso y este no sé si ya tuvieron chance de ver el anterior este si quieren les doy chancita para para que sepan bien de qué estamos hablando y podamos continuar qué les parece yo no tendría acceso a eso por el momento se los acabo de mandar a Oscar en Whatsapp ahí les acabo de mandar los dos hicimos entrevistamos a dos muchachos diferentes que nos proporcionó el doctor la neta están muy emocionadas de la plática de ir a dar su testimonio este y pues es portarse pues yo fui a la grabación y yo les hice las preguntas y todo esto y de hecho con esa investigación que previa que yo les conté que hice este de investigar así en Google y todo así de cirujanos plásticos en diferentes partes de Estados Unidos este de ahí yo me y bueno y también de de pues de lo de marketing que ya se conoce ¿no? este hice una una serie de preguntas y yo me basé en esta entrevista que les voy a compartir no me deja no me deja verlo pero está no no me deja verlo porque te dio acceso a ti y a mí no ah no espérame anyone with the link can view ok a ver ah a ver Jube déjame te lo mando por separado para que no batallas mira aquí te va mira ahí está uno y ahí está el otro chica 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 si los puedes abrir por favor es un doctor que no te deja únicamente la cirugía es todo un año que él te está viendo y te saca todas las dudas y él te va ayudando para que es algo que que si lo quieres y estás considerando la noticia dos veces y el doctor lo que hace ok alright emoción digamos tristeza ok got it este entonces mira en el primer testimonio eh es que tú viste el segundo tú viste el de la chica güera ¿verdad? el de la chica güera sí ok ese es el de gracia en ese se enfoca más si te fijas en lo que en lo que dicen sus palabras está hablando de la experiencia con el doctor más que nada que esto genera confianza este entonces como que el objetivo del video era ahí generar confianza hacia el doctor y en el primer testimonio el objetivo es este generar confianza en la transformación entonces aquí es para que para que la chica pueda ver el antes y después la persona ay ¿por qué no se extiende? bueno transformación así bueno este ya ya este puedo ver el primer video ya me cargo bien ah ok pues bueno es más fácil si me toman una foto no me siento insegura o ya me siento o sea más segura hasta caminar en la calle o así no me siento como y con esa incomodidad me da mucho miedo pues entrar al quirófano únicamente era mi único miedo esos medios se me calmaron también cuando supe que había muchos buenos resultados como que me dio más paz más tranquilidad y me relajé mucha gente me ha dicho que me era más joven o sea porque quedé muy muy satisfecha con el resultado y la recuperación fue rápida fue más rápida de lo que yo esperaba lo que más me gustó fue que es muy atento y se ve que le gustan mucho su trabajo o sea lo realiza con mucha paciencia sí sí recomendaría al doctor Romero muchas veces la recogí el doctor es muy muy atento muy amable es un procedimiento que te cambia por completo claro sale entonces mira si se fijan aquí les aquí les resumí cómo cómo es que el contenido de cada uno entonces el primero miedos incomodidades transformación y beneficios ok el otro confianza y autoridad ok entonces este yo como los tengo segmentados es de que mira si se fijan en esta campaña Juárez tráfico frío objetivo views este ahí todos estos tienen un solo video este que yo ya ya había probado con imágenes y así entonces al final se acabó quedando o sea ya había hecho ese proceso de probar con diferentes cosas y este y nos y nos acabó resultando muy bien poner este video al principio y luego entonces ese video que acabas de ver es el del tráfico frío y después a las personas que visitaron la página y que o que vieron el video más del 50% pasan a tráfico tibio que ahí les ponemos el segundo video y también empezamos a a ponerles videos este del doctor hablando entonces este déjenme busco la que sigue retargeting testimonio creo que es esta mira visitaron la página vieron el 95 del video el 75 y el 50 y este es el siguiente video que ustedes vieron que este este ubicaciones en instagram y en stories entonces ya nos vieron por ya nos vieron por facebook ahora este nos están viendo por acá este y el siguiente ve y el siguiente la siguiente parte del funnel no objetivos citas creo que es este entonces mira retargeting gente que me dio mensajes retargeting gente que que visitó todo el sitio y mandó mensajes este esto es la que acabamos desactivando y aquí este ya nos esto que les decía de la del último push este chéquense este anuncio donde está este no se puede ver pero bueno este aquí estamos enfocando es un videito así super cortito que dice que está contando con este su garantía o sea 30 segundos él diciendo este de que él no te va a dejar después de la cirugía él te sigue viendo te sigue vigilando y cualquier anomalía que suceda él te la regla ya incluida en el precio que pagaste ok eso es como dices the push y este el llamado a la acción ¿no? eso o sea la gente que ve este video de la hay uno de la garantía hay otro del seguro de que cuenta con seguro médico este y otros de antes y después estos nos los acabaron bloqueando este pero total que son videitos cortitos que se hicieron de de los últimos argumentos ¿no? este como que ¿cómo lo va a pagar? ¿tiene alguna garantía? este ¿cuánto es el tiempo de de espera? entonces todas esas últimas dudas este son en este último push que son ya gente que vio este video que vio este otro video también o que pasaron tiempo en la página o que visitaron la página del checkout entonces ese es nuestro funnel nosotros no captamos la información de clientes ¿por qué decidimos no hacer eso a pesar de que este pues un lead magnet es como lo primero que de lo primero que te enseñan este en el mundo del marketing es este pues no sé los los cirujanos plásticos se me hace que es un poco diferente ahí este si hemos pensado en algunos lead magnets como no sé tu correo a cambio de ver un video de de cómo funciona el proceso de principio a fin o cosas así este sin embargo pues para nosotros nuestro funnel es facebook este en base a las acciones que vaya tomando la persona este y eso es lo que nos ha lo que nos ha jalado quiero buscarles este mario una pregunta una pregunta ahorita que mencionas eso como si no estás pidiendo los correones y los teléfonos cómo le estás haciendo para darle los recordatorios acerca de sus citas en una semana cómo le recuerdas ya cuando hace la cita no sí ya cuando hace la cita ya se le pide su información pero este no antes de eso no se le pide nada ok ok este el funnel está dentro de facebook y podrías hacer lead ads pero o sea si decidiste no pedir la información eso quita mucho la fricción ¿no? sí están viendo el contenido a como ellos quieren ¿no? mira este es otro video que usamos este en la fase de aquí los aquí los pasos del funnel son puros videos básicamente o sea tu objetivo es que lleguen hasta el último video ¿no? sí entonces mira por ejemplo este video igual nos pegó súper bien este mira ve aquí tiene 497 comentarios 226 veces compartidas y este y es el doctor hablando de este pues de quién es de qué hace cuál es su método y así ¿cuántos videos? ¿sabes? no lo alcanzo a ver ¿cuántos qué? views vistas eh hijo no lo veo aquí pero oh ahí ahí te voy a decir por ahí sí True Place pero tiene más porque tiene como 500 comentarios solo que lo he usado en varias campañas ya veo este aquí solo está una de las campañas entonces miren yo lo que les recomendaría para su plan de ejecución sería programar un día en el que vayan a grabar con el doctor este tengan preparado qué le van a preguntar qué es lo que el doctor va a decir o sea piensen en el USP que van a que tiene el doctor este que es el el unique value proposition o como se diga este unique selling proposition este y tengan ya lista esa entrevista igual procuren que que les dé cita con unos con con pacientes que que hayan tenido éxito y yo en dos en dos grabaciones una que fue con con ir con el doctor y que nos platica acerca de él y de su método y otra con la de los testimonios con eso tuve para hacer anuncios por más de un año ¿cuántos anuncios perdón cuántos videos lograste hacer el primer día? ¿cuántos videos ya bien hechos anuncios digamos lograste hacer el primer día y el segundo día más o menos? no tienen que ser números pues miren de los testimonios hice dos videos el testimonio de la chica de una de las chicas el testimonio de la otra el que ya viste este y del doctor de en una de una sola vez que fuimos este de una sola grabación de ahí sacamos este pues no sé como 10 diferentes clips de dos minutos algo así este y así es como lo estuvimos haciendo ok y fue una conversación o fue una entrevista le hiciste las preguntas ¿verdad? pero al final de cuentas me imagino que hiciste un video largo y de ahí sacaste este segmento de dos de dos minutos o o los este o ya los había grabado de esa manera ahora vamos a hacer hablar de esto o ahora vamos a hablar de esto mira ven aquí están algunos de los videos este te voy a compartir esto para que los puedan ver gracias omni anyone with the link copy link ay no pero sabes que este creo que tiene que ser esto anyone with the link ok entonces estos los grabamos hace poquito y estos son este lo que estamos haciendo últimamente pero te voy a buscar también los otros que ya tenemos de antes mira este también entonces algunos este también yo les recomendaría que se enfoquen mucho en instagram este si es más caro pero va a valer les va a valer más el cliente de ahí este mira la edad para operarse este estos también se los va a compartir entonces casi todo esto que están viendo fue en 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 dos días de de ir a grabar por dos horas ya veo este les quería compartir también es que no me quiere abrir pero aquí para compartirles la entrevista yo tengo rato que no utilizo de ver nada hoy ya no puedo vivir sin esta cosa o si si ve mira no no quiero abrir este sino ahorita se los mando es que creo creo que tengo muchas ventanas abiertas espérame déjame la cierro a ver si y bueno este no sé si tengan dudas acerca de los anuncios para enseñarles el funnel si los anuncios pues ya ya más o menos son son videos y no yo yo lo tengo claro la segmentación pues este es de marcas caras no para para este el público frío y luego pues ya y vamos a hacer haciendo el retargeting de la página y de los video views de las vistas de los de los videos que más que más que más que más no 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 querías preguntar algo del 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 seguimiento de que por ejemplo no no preguntar sino cómo adaptarlo o si tienes la idea de así como lo veníamos haciendo con la con la agencia de transporte y con la escuela inglés de que supongamos que alguien no hace cita de alguna manera u otra hacer el seguimiento por mensaje de texto electrónico en high level o no o mejor o se te está antojando hacerlo así como lo trae Mario todo pues me gusta mucho la manera como Mario lo está haciendo porque elimina la fricción si me explico si a mí también se me está haciendo muy padre y es una técnica que yo aprendí de no sé si conozco a Dennis Yu ¿a quién? Benny Dennis Yu no 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 lo vi como ajá no tú no lo conoces Oscar ¿verdad? no ok bueno bueno es es una técnica que que yo aprendí de él también a hacer el fun de compro videos con videos este nada más que con muchos más videos solamente que pues no vamos a tener el tiempo del doctor pues so a grabar unos dos tres videos y y reutilizarlos está bien está muy bien la ventaja la ventaja que tenemos es que este doctor está familiarizado con con direct response entonces como que bueno creo que puede comprender más como dice Mario como que el lenguaje de nosotros aunque más bien tú te tienes que adaptar a su lenguaje eh no sé sí este pero bueno miren aquí nada más le acabo de mandar a Oscar la entrevista a pacientes que esta la neta sí me tomó tiempo hacerla y este pues es en base a a la transformación este el descubrimiento la consideración y como que lo lo que podrían ustedes preguntarle a los pacientes hay una versión larga este que son todas estas preguntas y una versión corta por si por si ven que el paciente se está este que que no trae mucho tiempo no sé este pues se van se van por la corta y este aquí está o sea todas estas preguntas están basadas en en el estudio del mercado en cuáles son los miedos cuáles son las preocupaciones este a mucha gente le preocupa saber cuánto tiempo se va a tardar en recuperarse por ejemplo este cuánto para retomar la vida diaria entonces todo esto este pues lo pueden usar para que ya me ahorras seis horas muchas gracias este pues yo les quiero dar valor este gracias donde está que y tengo también una para el doctor déjame ver si la encuentro ahí ahí me va a salvar mucho trabajo ahorita que lo vea entrevista adicional ok si mira entre creo que es esta pero déjame ver si tengo otra porque esto dice adicional quién es ah sí sí les voy a compartir estas dos también este igual están basadas en pues estudio profundo claro gracias gracias entonces en base a eso así es como creo que ya tienen todo lo que necesitan para hacer los videos de ideas este de qué preguntar etcétera yo yo todo eso lo saqué de aquí de lo que les acabo de enviar ok entonces este si nos vamos al funnel este la verdad se me hace que está medio lazy pero bueno no sé si se me hace se me hace bueno pero este ya él ya no nos quiso yo le ofrecí hacerle un website completo este con secciones y la madre y dijo no pues con este está jalando así lo dejamos yo bueno pues está bien entonces como quien dice su página su página principal es es su landing page y eso ok si si le está funcionando él tú la hiciste ¿verdad? sí sí ¿cómo se ¿cómo se llama la landing page? perdón bueno yo la puedo investigar ahí en su ahí está rinofaz rinofaz.com rinofaz.com es la es digamos la página principal y este y rinofaz.com forder forder slash rinoplastia este esa es una versión como que más o sea como que esta es la que la cuando la gente lo busca en google lo que sale y cuando los mandamos desde facebook los mandamos a a rinoplastia es esta aquí ok tu perfil ideal en menos de tres horas este que rinofaz los beneficios y pues les digo en este caso es diferente a un a un cirujano que hace de todo porque pues aquí no sé nos podemos enfocar 100% en la nariz y en y en su manera de operar que es distinta a la tradicional este pero ustedes yo si yo les recomendaría si van a trabajar con con este doctor este es un cirujano plástico que hace de todo más que nada nalgas y bubis más que nada ah pues entonces enfóquense en eso tengan una página de aterrizaje de nalgas y una de bubis este con fotos de testimonios este de hecho yo yo he visto algo de de cirujanos en Estados Unidos y casi todos tienen una página completa donde puedes este escoger qué cirugía te interesa y luego te aparece una galería de casos de éxito de cada una de esas cirugías esa misma se me haría lo ideal este pero pues no necesitarían que el doctor tenga ese hábito de juntar las fotos que no todos lo tienen una pregunta disculpa dime en facebook no podemos mostrar mucha piel y eso no se va a hacer pero en la landing page en facebook no lee no este sí con el algoritmo no lee la esa misma situación ahí sí vas a poder porque mira una de las en los términos de condiciones de facebook uno de ellos es que este no fotos de antes y después y mira aquí yo tengo fotos de antes y después puras fotos de antes y después en la landing page en la landing page entonces ahí sí pero y si te fijas este no en ningún lado puse mira ve las fotos de antes y después solo puse desliza para ver más eso fue intencional yo no puse fotos de antes y después si hubiera puesto eso tal vez este sería me podrían banear o no sé pero yo preferí no ponerlo según esto este ya en la en tu landing puedes ponerle como quieras pero según esto yo no me quise arriesgar y por eso lo dejé así este y pues es lo que lo que yo te recomendaría igual este y en cuanto a lo de enseñar piel y así eso es prácticamente nada más en el anuncio yo he trabajado con con este cosmetólogas de esas que remueven estrías y este y los anuncios que hacíamos en facebook si se la pasaban baneándolos este pero ya después de que aprendimos eso y los cambiamos ya todos los videos de la piel los poníamos adentro de la landing page ya y ya no había problema y luego este pues aquí está la landing ustedes la pueden revisar este rinofascuares forward slash rinoplastia y pues aquí todo aquí esto es pura investigación investigar cuáles son todas las preguntas más frecuentes tanto de la de la cirugía del doctor acerca del doctor de la recuperación este hasta precios aquí hablamos este un poquito del precio aunque no lo damos tal cual por aquí este solo decimos que pues que tienen que hacer una cita y luego ya el siguiente paso en el funnel es el botón que está hasta acá arriba y que se repite en algunos lados por acá este que es agenda una cita de valoración este le ponemos aquí un testimonio decimos lo que cuesta y ya la persona puede este escoger su fecha y hacer su cita ¿qué servicio es Acuity? ok claro si ustedes tienen este pues High Level pues con eso úsenlo yo como este como no tenemos como no no traduce todavía muy bien el español y todo eso yo preferí usar uno que si pudiera hacerlo 100% en español sí 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 está se está trabajando en eso oye y este me estaba diciendo Oscar que el mandar mensajes de texto no es bien visto en México ¿por qué es eso? porque aquí se usa Whatsapp entonces mira si te si me meto ahorita a ver mis mis SMS son puros de bancos de promociones o sea es puro spam ve mira Inbursa este Hot Sale este Invex Banco Banco Telcel entonces es como como te envían cosas las compañías no es como te comunicas con tus amigos entonces en México la gente se comunica por Whatsapp 100% o sea los mensajes y si pudieran este borrar la aplicación la borrarían sí 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 claro ok entonces por eso no por eso no uso mensajes de mensajes de texto este y pues nosotros usamos Equity Scheduling y tenemos este pues una serie de correos cuando la gente se este se apunta para la valoración ok entonces ahí está el el primer correo de de confirmación este y y nosotros nuestro funnel involucra este intervención humana porque la en cuanto ellos hacen las citas se pasa se apunta en un spreadsheet al que tiene acceso la secretaria y este y ella les llama de uno a todas las personas les escribe por Whatsapp y les dice este mira aquí dice tu espacio aún no está confirmado entonces este tienen que llenar un formulario que es como el formulario que aquí es esta es la parte que ustedes tienen que tener HIPAA compliant ok porque aquí es el formulario del historial médico entonces se me hace que antes de que hagan una cita lo pueden tratar como como prospectos pero ya aquí donde les estoy preguntando todo esto de su dirección estado civil y historial médico si han tenido operaciones y así pues esto ya tiene que ser HIPAA compliant para ustedes este es un google form este si yo lo hago en google forms en méxico no no este hay tanto problema con eso entonces nosotros así como funciona la desde la cita es de que de que hace la cita después después tiene que este como les dije encuesta no como se llama este historial médico ah ahí va historial médico ok y después del historial médico entonces es es contactado por whatsapp para pasarle el enlace de la cita que de hecho lo hacen por llamada de whatsapp entonces le dicen ok este está listo esta hora te va a hablar el doctor este y ya con todos los que hacen cita hablamos para pues asegurarnos que como ya pagaron este por la cita y así pues asegurarnos que todo está en orden que ¿cuánto cobras por la cita? ¿cómo? ¿cuánto cobras por la cita? 50 dólares en pesos me imagino y con eso se pagan las campañas de anuncios ok 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 like a tripwire kind of thing ajá y este y ya cuando y también para asegurarle para darle más confianza a la gente se le dice que los 50 dólares de la cita son reembolsables a su a sus cirugías si desean hacerla entonces si van a la cita y no se quieren hacer la cirugía pues ya perdieron esos 50 dólares pero si van a la cita y dicen ok si me hago la cirugía entonces si la cirugía vale 3 mil dólares entonces te va a costar 2 mil 950 porque ya pagaste por tu cita claro y eso aunque pues es una nada este comparado con el precio final pues la gente lo valora claro eso eso está muy muy bien porque yo estaba preguntando acerca de un incentivo para que la gente llegara a la a la cita y este es precisamente el mejor incentivo ajá y la neta es puro wording porque aunque el doctor te diga no 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 ya la cita es la cita o así este pues nada más si si la ponle tú si la cirugía vale 4 mil dólares este pues le dices oye pues la la cirugía vale 4 mil 50 y ya te quitamos lo de la cita ya son 4 mil ¿no? si vale madre es una cita bien ajá es para darles pues reassurance como tú dices claro no y aparte como como no le vas a querer regalar 50 dólares a alguien que te esté pagando 4 mil ¿no? ajá pero bueno hay de de mentes a mentes ¿no? sí entonces este pues este este es el funnel y ¿qué más? no pues nada más no sé si no sé qué qué más dudas tengan ok este adelante ¿cuál es el tema? ¿qué qué tema tocaste en los en el facebook live? ahí fíjate que cuando hicimos la campaña este les estamos pidiendo que pusieran sus preguntas en los comentarios entonces este en la a ver si a ver si te la puedo enseñar este porque estuvimos juntando preguntas ahí en ese momento en lo que un buen estudio del mercado también ahí mismo sí claro y luego este otra otra manera de este de conocer súper bien al cliente al paciente perdón les tienes que llamar pacientes pero al doctor no le gusta si les dices clientes aunque pues prácticamente eso pero en las en los medical forms que llenan ahí pregunta cuál es la razón por la que quieres hacerte la cirugía y ahí esas respuestas nos han servido muchísimo para para hacer anuncios ya veo cuál es la razón por la cual quiero hacerte la cirugía entonces sí déjame una pregunta disculpa dime si nos compartiste la la encuesta de google forms este no no se las compartí la la quieren este es que sabes que si la llenan los va a llevar al no no nada más para verla ok este sí te la puedo compartir si no no lo vamos a llenar llenar es obvio que no lo voy a decir digo esa fíjate que ahí lo único que hicimos fue de que la que cuando tú vas al consultorio y te dan la hoja para que llenes este nada más la transcribimos en google forms y le agrega y le agregamos esa pregunta de de por por qué de este te quieres hacer la cirugía entonces eso de hecho ya estaba porque es para que el doctor sepa si es por un problema funcional o uno estético pero ahí la gente se explaya muy cabrón y pone sus miedos más profundos y sus traumas y así entonces yo he visto unas así de que no pues es que este no sé no quiero salir a la calle porque tengo la nariz porque todo el mundo se le queda viendo mi nariz o por mis orejas o cosas así que dices órale está muy fuerte es algo que no escucharías que pusieran en otro lado sí sí claro mucho este la verdad mi esposa hace habla mucho con la gente es como un counselor ajá y las cosas que que la gente los traumas que la gente tiene uno no se haya idea de lo que la gente está pasando ¿no? pero bueno ajá sí entonces este déjame busco aquí mira el próximo 24 de octubre estaré dando una plática en vivo a las 7 y aquí les ponemos pon tus comentarios y aquí la gente en los comentarios empezó a poner sus preguntas sus preguntas y ya en el en el facebook live empezaron a nosotros las apuntamos todas este y se las dimos al doctor impresas entonces mira toman seguros este cuánto tiempo se necesita y aquí la gente empezó a poner sus preguntas ok este por ejemplo ahorita que ya empezó lo del ios 14 el el update ajá y este para hacer el targeting de las personas ya no se va a poder hacer el page view targeting o o este la gente que visita que visita la o no sí sí se va a poder hacer porque son ocho eventos que podemos grabar ¿no? sí pues mira yo todavía no agarro muy bien este he hecho las sugerencias que te hace facebook de 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 hacerlo vía API el tracking ajá y hasta ahorita canijo ¿qué es esto? no espérame es que aquí está la rumba abajo de mi silla no me va a de repente empezó a hablar y yo ¿qué? ¿quién me habla? clásico clásico aquí también es lo mismo este ya se me olvidó que te estaba diciendo te estaba diciendo acerca de de iOS 14 y ah sí del iOS 14 sí te recomiendan este que lo que hagas el tracking vía API en lugar de vía pixel y tiene ahí unos requisitos y cosas raras que tienes que hacer en en el servidor de agregar un CNAME y no sé es un desmadre pero este según yo si ha si ha jalado este yo estoy haciendo campañas de cursos este de cursos online y si nos está jalando este aquí con el doctor te digo que no hemos corrido anuncios desde que empezó el update este pero pues yo no veo por qué no debe funcionar y ahorita ya no tiene que hacer anuncios casi sino que nada más están haciendo a social media management es porque este tiene una fama el doctor y ya la gente les llama automáticamente y aparte los seguidores me imagino ¿verdad? sí este ya va va más va más orgánico este y también él como que él tiene una clínica en los cabos este y allá tiene otra administración como que es parte de un grupo de socios y últimamente ha estado yendo mucho más allá que acá entonces así como que este pues ahorita no lo ha necesitado y hemos tenido la agenda llena entonces pues no ha habido problemas ya veo oye este una pregunta por si pues viendo todos los escenarios y por si llegamos a agarrar a este cliente u otros aquí en el paso te dejaron de pagar ahorita Mario o sea como ya no estás girando la campaña pues les estamos haciendo otras cosas este no no les estoy cobrando lo que antes cobraba pero pues ahí le bajamos y le hacemos otros servicios ya veo este déjale pongo aquí no sé qué más preguntas tienen que les pueda ayudar por el momento por el momento yo no se me ocurre ninguna otra ahora si dejáramos los los este mensajes de texto fuera de la de la ecuación y les pudiéramos mandar a voice drops o sea mensajes de de voz a la gente que 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 se da de alta no cómo ves esa situación tú porque empezamos con una escuela de inglés que tenemos ahorita empezamos a hacer eso y este en el en el se fue Oscar en el mensaje de voz que le dejamos no le suena el teléfono ni nada a lo mejor ya sabes esto porque conoces de high level les decimos te acabamos de mandar un mensaje un correo electrónico chécalo por favor pero de todas maneras le entregamos la información que queremos entregarle cómo ves esa situación ahí si dejar voice drops o no voice drops ya pues yo nunca lo he hecho este pero pues si tuviera algún cliente en Estados Unidos este pues digo nada me cuesta probarlo no este a ver qué tal este yo fíjate te tengo muchas ganas de usar high level con un cliente pero pues no no he no he tenido la oportunidad sé que está muy poderosa esa máquina brother está pesado o sea está bien bien pesado tú tú sabes cuándo van a traducirlo español están ya trabajando en eso ya está en el pipeline qué bueno exactamente es más mira sabes qué déjame estás en el grupo de facebook sí tú también sí ahí estoy cómo te encuentro a ver mario qué perdón mario chau c de casa h chau ok te voy a mandar una friend request y este para estar ahí y luego te voy a contactar con unos chicos ya tienes este cuenta de high level fíjate que la la tuve para 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 probar y este pero pues como te digo yo mis clientes son en en méxico y este pues está muy enfocado en ese en sms en y cosas que en méxico pues no nos servirían mucho y de que no se podía traducir entonces pues ya no pague la cuenta oh ok ya veo bueno pues este si hay algo que te pueda ayudar yo estoy aquí a la orden no sé en qué te puedo ayudar pero pues este también me parece que Oscar va a estar en contacto contigo ¿verdad? si me si me dijo este pero pero pues si muchas gracias ya acepté ahí tu solicitud este estamos en contacto este espero que les vaya muy bien con su cliente y este pues ahí si tienen dudas pues ya saben claro que si muchísimas gracias y estamos ahí a la orden también ándale pues adiós adiós no